¿Cuál es el perfil de cliente que llega a buscarnos? El perfil de cliente que llega a buscarnos es un cliente que busca un producto muy especializado. Normalmente vienen a buscar alguna solución para control solar o algún tema acústico o algún producto especializado. Grandes dimensiones o que quieren una vista específica al mar, entonces buscan algún perfil bien pequeño pero que a la vez sea robusto para que soporte un vidrio pesado o unas dimensiones muy grandes.